Deseo que a su entrenador, el Pío Herrera, como es conocido entre toda la afición de fútbol de nuestro país, tenga ese talento y esa capacidad que ha mostrado para llevar por buen rumbo a nuestra selección. El entrenador es un agente a la que aprecio en él talento, capacidad, pero sobre todo una gran actitud. No todo descansa en él ni en el equipo, sino en el ánimo que desde aquí le inyectemos y proyectemos los mexicanos. Hoy lo digo aquí a micrófono abierto, esta copa que he sostenido en mis manos como jefe del Estado mexicano, como representante de esta gran nación, regrese siendo portada y llevada en las manos de nuestra selección nacional. Muchísimas gracias.